Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Eric. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Eric y el día de hoy les hablaremos sobre ¿qué pasa con las corcholatas? Así que sin más preámbulos, comenzamos. En México, al parecer nunca se había visto tanta ambición por la presidencia. Bueno, tanta ambición en conjunto, porque si lo dejamos en ambición, AMLO esperó más de 20 años para lograr tener el poder y llegar a la presidencia de México. Pero ahora pudimos ver cómo el gabinete de Morena de pronto se comenzó a desintegrar para que pudiera postularse a campaña electoral. Es que como dato, para ser presidente o estar postulado tienes que tener al menos 6 meses sin estar ejerciendo algún cargo público. Pero en esta ocasión ha sido toda una locura. Primero Marcelo Ebrard, que bueno, sinceramente creo que se espantaba que él fuera el candidato a la presidencia. Después Claudia Sheinbaum, que es incierto qué va a pasar. Aquí va a ser una lucha complicada porque dudo que la ex jefa de gobierno no vaya a querer luchar por la presidencia. La pregunta es, ¿será con Morena? Ahora también surgen muchas preguntas. ¿Sobre qué sucede entonces con los cargos que dejan? En primera dejaron los cargos, obviamente muy convencidos de ir por la candidatura a presidencia. No titubearon absolutamente nada. Pero, ¿quién sigue entonces como jefe de gobierno o como secretario? Bueno, sabemos que se quedó Alicia Bárcena como la secretaria de Relaciones Exteriores, pero ¿cómo se determina esto? Bueno, de acuerdo con la Constitución, en el caso de la SRE y la SHCP, son las únicas dos secretarías que tienen que ser avaladas por el Congreso. Aunque es el presidente quien escoge quién se queda, el Congreso tendría que aprobarlo. En las demás dependencias o secretarías, es el presidente quien nombra a quién continuará con el cargo. En el caso de Claudia Sheinbaum, el que terminó siendo nombrado como jefe de gobierno fue Martí Batres. La decisión final, por así decirlo, es del presidente. Pero existe como esa jerarquía y esa regla de que el siguiente sería el que está debajo. Entre comillas, el actual o más reciente jefe. Lo mismo sucede en caso de fallecimiento, en el supuesto de que algún servidor público falleciera. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Gacete MC. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Gacete MC. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Eric y junto con mi compañera Sofía, les agradecemos por escucharnos.